¡Muy bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Con libro en la mano! No, con libro en la mano. Estuvimos hablando de... Pero no es de regalo el libro, eso es lo más triste de todo esto siempre... ¿Viste el camino por el que viniste? Sí, todo por el que viniste, sí. Para que vuelvas y dejas el libro. Ah, no, bueno. No, no, vendrá el libro, pero bueno, este viene para mostrarse nada más. ¿Y lo tenés marcado porque no vas leyendo? No, no, porque de repente me referís a algo y va, de pronto me refieren a algo y me refiero al libro. Pues yo también me refiero al libro, ¿viste? Todos vamos al libro. Nosotros dijimos, Daniel va a traer el libro para mostrarlo, pero no... Pero no es de regalo. Especulamos a ver si lo dejabas. Era una especulación que no valía la pena tenerla, no lo iba a entregar. ¿Este es una primera frase de lo que marcaste? No, no, mirá, ¿sabes? No, no, no es casualidad, mirá, lo que está marcado casualmente es el renacimiento de los buitres que fue el toque de los 10 años. Ese es un punto de inflexión, está casi en el medio del libro, lo hemos calculado todo. Es fantástico esto realmente, sí, sí. Es lo único que estaba marcado en realidad, de casualidad nomás. Está muy bien. Bueno, ¿cuántas horas de charla fueron? Unas cuantas, porque estuvimos todo el año pasado, no recuerdo para decirte exactamente la cantidad de horas, pero estuve persiguiéndolos todo el año pasado de manera tremenda. Estuvimos muchas horas en distintos lugares, pero básicamente, digamos, el lugar de la plataforma de operaciones era el Cuartito de Pepe Rambado, que es un lugar que no está en Uruguay. Primera cosa, no está en Uruguay. ¿Qué características tiene? El Cuartito que todos queremos. O sea, ese cuartito que tiene toda la música que querés escuchar, todos los bebés que querés ver. ¿Está ambientado? Sí, sí, totalmente bloqueado, con todos los pósters originales. Es que bueno. Bueno, el Cuartito de Pepe Rambado es un lugar que la televisión debería invadirlo. Sí, tendrían que entrar. Vamos a mandar a Dieguito Baisruth. Tienen que mandarle, es realmente un lugar, yo creo, bueno, después de las marcas de Nazca, creo que no se descifra todavía. Hay que descifrarlo, si lo logran, está bien. Yo creo que está tratando de despistar, con esto de Pepe Rambado, con los buitres. Pero la realidad es que nosotros lo investigamos. Muy bien. Investigamos, Daniel, desde aquella época en que Selmar Michelini dio un discurso en un comité de base cerca de tu casa, en Jacinto Vera, que te inspiró. Es acá, muy cerca de acá, en realidad. Exactamente, desde los asados de tu casa, aquellos asados emblemáticos, que más de una madre fue a reclamarte después de algunas cosas, que ya vamos a hablar en la entrevista, no sé si recordar. Bueno, bien, por suerte no se acuerdan de los reclamos mayores que no fueron de madre. Perfecto, perfecto. O sea que está bien. Bueno, y te armamos una mini biografía con lo que nos parece a nosotros lo más destacable de tu vida. ¿Quieres verla? No hay más remedio. Digo el ok. Me va a doler, sé que me va a doler. Adelante. Daniel Figares nació en Montevideo el 22 de marzo de 1963, el mismo día en que los Beatles lanzaron el single Please, Please Me, y el mismo año en que nacieron, por ejemplo, entre otros, Fito Páez, Brad Pitt y hasta Yuya. Daniel ya de pequeño tomó decisiones audaces, ya que cuando tenía 11 años le ofrecieron entre ser abanderado o conducir la fiesta de fin de año del colegio. Y Figares optó por el micrófono y ese año animó la actividad escolar. Pero también desde los 8 años llegó a asombrarse con los discursos políticos de Selmar Michelini en un comité de base del barrio Jacinto Vera, por lo cual fue moldeando de pequeño su identidad política, que hoy lo tiene parado en la vereda de enfrente de todos los partidos políticos. Figares comenzó como periodista en el año 1977 y escribió en Punto y Aparte, La República, El Observador y En Rumbo Sur. Vivió en 1984 en Buenos Aires y se volvió fanático de los programas de Lalo Mir y Alejandro Dolina. Incursionó en radio y formó parte de los programas Hola Música en El Sodre, El Subterráneo y Tarde de Perros en El Dorado FM, Rompecabezas en El Espectador y Plan B en AM Libre. Justamente es en El Dorado donde se convierte en el Dr. Frankenstein de Petinati. Así, Daniel se convirtió en el padre de la criatura y le permitió salir por primera vez al aire. Así que los descargos contra él se pueden hacer en La Pregunta de la Gente. Figares se convirtió así en un periodista que realizó arriba de 3.000 entrevistas con personalidades tan diversas como Celia Cruz, Humberto Vélez, quien le puso la voz a Homero Simpson en la versión latina y hasta el tipo que clonó la oveja Dolly. Pero hablando de clones, también entrevistó a Kuki Padre, en donde realmente le hizo pasar una verdadera tarde de perros. Entre otras cosas, Daniel ha conducido un ciclo de entrevistas en el portal Montevideo.com llamado Non Fiction. Como escritor realizó los trabajos en Sangre Propia, Mateo y Trazante, 30 años, y recientemente publicó la biografía oficial de la banda Buitres. Pero a pesar de sus conocimientos musicales, hay algo que nos sigue llamando la atención. Y es la poca coordinación, o diríamos casi nula, entre sus palmas y la música en el videoclip de Candombe de la Aduana, del cual nos regaló una bonita imagen para cerrar esta biografía. Viene a ponerse cómodo esta tarde, Daniel Figares. Ahí hay maldad, hay maldad de pronto. Me parece que a Martín Duarte le quedaste viviendo algo. No, Martín, bien, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Seguramente también vos en algo le has ayudado. De todas maneras, bueno, hay gente que aplaude peor que yo, pero bueno, sí, sí, tuve una calificación muy mala esa jornada. Pero lo peor es que quedó para siempre. Claro. Me persigue hasta el final, ¿no? No, ese sí, pero definitivamente. ¿Se puede decir que el primer acto así de periodista o de comunicador fue eso en el liceo, cuando te ofrecieron o conducir el evento? Sí, y obviamente ahora lo mira uno y se da cuenta que fue una decisión, ¿no? Digo, que como que tomé una decisión, que fue muy natural para mí, ¿no? Y a mi vieja era de la vieja época que, digo, la verdad que ahora también se ha vuelto un poco, ¿no? Pero la visión de antes era la visión de la gente que elaboraba, los periodistas, incluso eran artistas, todos eran artistas. Me parece que eso está volviendo de otra manera, pero está volviendo también, todos son celebridades. ¿En qué momento cambió eso? ¿En qué cambió eso? En el medio de lo que estamos hablando. O sea, esos 11 años que yo tenía hasta ahora, en realidad, en el medio, digo, vos eras un periodista, pero no eras una celebridad. Hay mucho marketing realmente, hasta para las personas, ¿verdad? Para nosotros. No me excluyo, exactamente. Pero por eso te digo, en aquella época, de otra manera, había realmente un concepto, porque eran muy pocos, de que el tipo que igual era periodista era un artista, y eso me lo inculcó mi vieja de temprano, y efectivamente se sintió contenta, porque cualquiera podría decir, che, pelotudo, agarrá el banderado, que es lo que... Está fenómeno. Es el orgullo de la familia. Claro, no, y el orgullo de mi vieja fue lo otro, igual que el mío, ¿no? Yo quería hacer eso, pero mi vieja tenía todo eso del artista y le pareció fantástico. Y bueno, me digo para adelante siempre, ¿no? Voy a saltar después, volvemos para acá. Sí, sí. Ahora con lo que dijiste me disparó algo. Pero, esto de las celebridades y demás, vos te has hecho tu propia fama, para bien o para mal. La mala fama, dijera aquí de oro. Pero, ¿cómo la llevas esta historia de que muchas veces la gente dice, che, ¿en qué andas figar? La otra vez se me ha preguntado a mí, ¿en qué andas figar? Es como si yo te viera... Claro, claro, claro. No lo vimos nunca más, después era como chivito. Pocas veces, no nos vimos en Aerosmith, ¿te acuerdas? En Aerosmith, no nos vimos en Aerosmith. Pero, ¿te ha generado como esa fama de tipo medio ermitaño, que acá tanto aparece un libro, que es una entrevista? Sí, no, contribuye a eso, la verdad, hace 10 años que no hago radio. Creo que eso es una contribución muy grande a este perfil que la gente puede tener. De todas maneras, yo siempre he seguido viviendo normalmente. Yo, en realidad, ahora me exacerbé mucho de mis formas de ser no aconsejables para ser en casa, que es despertarse tarde, acostarse muy tarde. Y un poco, en realidad, no tener horarios, es la riqueza de los pobres. No tener horario, ¿no? O sea, poder disponer del tiempo y tener, en realidad, bueno, cierta base como... O por tener laburos creativos, ¿viste? Es un laburo que, lo que hicimos con los Witters, es una cosa que es demencial, tipo la película Jack Nichols, una resplandor, porque es así, además yo nunca había laburado un libro con plazo de entrega. O sea, yo hice los libros que hice, los hice yo, cuando los terminé, los presenté en una editorial, y ahí salió, no, acá, en realidad arrancó al revés. Yo tenía un tiempo, lo tenía que cumplir, y los muchachos me hicieron sufrir montones. Al principio me mataron en la metodología de laburo y todo. Entonces, digo, pero en realidad, digo, en general, soy una persona que sale, que veo mucha música, bueno, nosotros nos hemos encontrado en algunos recitales. El año pasado me vi prácticamente todo lo que hubo acá en Montevideo. Dos por tres ando en el boliche de la ronda, de mi amigo de Felipillo. Qué rico maticable. Hace tiempo que no voy, hace tiempo que no, y tengo que ir. Te voy a invitar a cenar un día a la ronda. Sí, dale, dale. ¿Y tenés ganas de volver a algún medio? Siempre, en realidad, digo, esto es muy chiquito. Yo me río cuando la gente me pregunta, che, ¿por qué no hace radio? Andá a preguntar a las radios. O sea, yo no tengo... No depende de vos. O sea, yo nunca me retiré. Alguien dio alguna nota que yo dije, miren, no voy a hacer nunca más radio, porque ya la detesto a esta altura. No me quita la vida no hacer eso. De hecho, durante todos estos años, como bien decía en el informe, estuve trabajando mucho en Montevideo.com, donde tuve mi blog, Miedo Días con Montevideo, donde hice nonfiction, que hicimos unas entrevistas que para mí están bárbaras, incluso para ser básicas, en cuanto a que no era televisión, que no es esto. Yo creo que están muy bien. Y bueno, los entrevistados son un lujo. En definitiva... ¿Y por qué pensás? Vos decís, pregúntenle a las radios, ¿por qué pensás que pasó que te quedaste sin espacio? Y bueno, evidentemente, algo tiene que haber. Ha habido algunos contactos, escarceos y tiradas de cifras. Pero digo, está claro que... A ver, yo quiero ser imparcial hasta para explicar esto y que la gente entienda de que no soy parcial conmigo mismo, porque no tengo trabajo. O sea, yo lo único que puedo decir es que yo estuve al aire desde el año 77 hasta la última mala experiencia, lamentablemente, que tuvimos con Fasano, como no podía ser de otra manera, en AM Libre, que en realidad lo peor era Fasano. La radio fue fantástica. O sea, basta decir, y vos sos hombre de radio que yo, basta decirle, AM Libre no existía en el dial. Nosotros impusimos una marca, una grifa nueva, AM Libre, que no se iba a llamar AM Libre, tenía un nombre de barricada que era Radio Libre y yo lo hice cambiar. No es el nombre mío, AM Libre, pero yo le dije, muchachos, esto es un nombre de barricada, hay que suavizarlo, hay que modernizarlo y quedó AM Libre, que fue fantástico el nombre. Bueno, en tres meses, nosotros una torta periodística que se cortaban dos entre Sarandí y El Espectador, que yo lo sé, porque bueno, nosotros cortamos esa torta, se transformó en tres porciones. Eso es una cosa, para mi gusto, y habría que preguntarle a los que más saben y tienen, pero yo estoy seguro que no me equivoco, es inédita en la historia de Uruguay. O sea, que vos abras un medio y que a los tres meses estés liderando con los programas en audiencia de una grifa que no existe, de una radio que ni siquiera creo que estaba al aire porque tenía problemas hasta de salir al aire, no había programación ni nada, eso es una cosa increíble, nunca visto. Entonces, si yo analizo cuando arranqué, evidentemente en el principio no lo escuchaba nadie, pero de la época del Dorado para adelante, yo siempre digo lo mismo, revisen y desafío a las personas que revisen las mediciones que existen, las distintas mediciones de audiencia que se hicieron durante todos esos años, ¿cuál de mis programas no funcionó? Te va a dar cero, te va a dar cero, o sea, te va a dar que todos los programas fueron escuchados y muy escuchados. En AM Libre éramos primeros en esas franjuelas de la tarde, en la cabeza fuimos primero, es más, hicimos que cayera la vieja programación de Zalandí, que estuvieron, cuando yo llegué al espectador había un target y le tiraban dardos y se decía Zalandí en el medio, ¿no? Es que es cierto, Zalandí estuvo 20 años, primera, la hicimos caer nosotros. Primera antes, pero Montecarlo primero, ¿no? Sí, sí, estamos hablando, sí, Montecarlo sí, pero es un fenómeno especial, y yo estoy hablando de géneros distintos, de radios periodísticas, está bien la acotación porque es lógica, pero dentro de las radios periodísticas, Zalandí fue líder durante 20 años, bueno, nosotros hicimos caer la programación de Zalandí que en el espectador era algo que deseaban más que todo, ¿no? Yo tengo grandes recuerdos de esa época, recuerdos de pasar noches enteras sin dormir en Australia, porque cuando era de mañana yo estaba en los Juegos Olímpicos y cuando era de noche estaba rompiendo cabezas al aire, entonces yo me acostaba a dormir a las 2 de la mañana y ring, al aire confinado. Es verdad, es verdad, no, pasamos por otro lado, pero te quiero decir, todos los programas, hasta el último, el Dime Libre, lideraron en la audiencia, entonces, por eso digo, que la gente lo piense, si yo hago un programa bien, ¿no? La gente, todo el mundo me pregunta por qué no vuelvo a la radio y mis programas además miden bien. ¿Cuál será el problema? Bueno, piénsenlo en sus casas. ¿Has tenido que pagar precios, por ejemplo, por entrevistas como la de la calle que tanto ha sido...? Constantemente, claro, es que ese es uno de los precios que pago para mi gusto, por eso no estoy al aire en ninguna radio, porque yo soy una persona que efectivamente piensa libremente. O sea, eso es algo que a veces no cabe en los mandos medios, en las gerencias de los medios. Vamos a ver un ejemplo de esto, tenemos imágenes aparecidas un poquito en la minivío, pero vamos a ver esta entrevista un poquito más. Bueno, para no ser vericoso, para ser bastante de componendas, como dice usted, bastante vericoso resultó en realidad, pero quiero terminar bien... ¿A usted le parece que ha sido una tarde agradable para mí? Pensé que iba a ser agradable y ha sido muy desagradable. La reitero, creo que no he hablado nada que no hiciera la historia que usted mismo escribió. Le voy a terminar con algunas preguntas distintas para romper un poco este libro para que no se vaya con este gusto tan amargo. ¿De qué tiene miedo? De la envidia y del odio. Le agradezco, sobre todo, que se haya sentado a hablar conmigo cuando ve, ostensiblemente, que no comparto muchos de sus puntos de vista. Eso es lo que realmente hace grata su presencia aquí. Muchas gracias, ha sido lo más poco grato para mí. Esa jornada además para Luis Alberto Lacalle, padre, por si valga la aclaración, fue nefasta. Porque después de que lo atendí yo, dicho, ya a esta altura con simpatía igual, fue el día que en realidad se tuvo, de ahí se iba a la dirección del honorable directorio, la reunión del honorable directorio del Partido Nacional, y fue cuando asumió, digamos, como emergió como figura política la rañaga. Y ese día él terminó sentado por fuera de la mesa del honorable directorio en una banqueta atrás con esa misma camisa que lució en Canal 12. Fue ese mismo día, horas después. O sea, que ese día debe haber sido horrible, debe haber sido eso y la bajada de Wilson de la campaña aquella en el obelisco de las dos cosas peores más terribles. ¿Cómo se fue de ahí? ¿Cómo se despidió de vos fuera del aire? Se fue de la peor manera de las más... Mirá, yo lo he contado ya esto algunas veces. Después llamó, él lo reconoció públicamente a voces de que llamó para decir que no saliera la nota porque él pensó que era un programa de verano. Me parece que no estaba preparado, parece que hay que prepararse, los políticos parece que tienen que prepararse para ser preguntados de política, de lo que hicieron además porque no era de lo que hizo otro, de lo que hizo él. Se fue muy caliente, además es un tipo muy soberbio, evidentemente es una de las cosas que llaman más la atención. Se dio cuenta de que estaban las luces rojas prendidas de la cámara, se iba a ir sin saludarme, a mí poco me molestaba porque yo estoy trabajando, me puedes saludar, no me saludes, es un tema personal de cada uno, me molestan lo más mínimo. Pero te hago el cuento porque está buena la pregunta porque te puedo decir esto, el tipo mira que está la lucesita roja porque se iba a ir, se mandaba, ya se iba y como que se da cuenta y dice, esto me están filmando, me voy sin saludarlo, ya termino de cerrarla horriblemente, entonces se acerca porque era una mesa bastante grande esa y tenía un redondel con un escalón y él ya estaba a punto de abandonarlo entonces se acerca de costo y yo siempre mirándolo le hago mirada lateral para no darle mucha ola y para no castigarlo más que le habíamos dado bastante, siempre dentro de que no mentimos, lo que dijimos, ahí estaba y él estaba ahí para defenderse y todo quedó grabado. Entonces el tipo mira y ve la luz y se acerca y me tiende el dedito y yo con mis dos deditos le hago así en el dedito y ese fue el saludo que tuvimos con él. Lo peor de todo es que se retiraba de ahí y agarró una productora que fue la que la llamó y le dijo de todo, a una mujer además, a una dama, yo creo que realmente me tenía que haber insultado a mí, que era el responsable. ¿Tenés insultado que una vez después de alguna entrevista más allá de esta? No, momentos fuertes el pelado Roldán cuando lo quisimos entrevistar por Canal 2 cuando lo entrevistamos por Canal 2 en Ciudad Oculta porque cuando viene, cuando entra, había un lugar que tenías que traspasar todas esas rejas de seguridad. Estamos hablando de la cárcel, ¿no? La cárcel de libertad. Sí, sí. Un penal de máxima seguridad. Además, entonces, efectivamente lo tenían grillado abajo, grillado arriba con el coso que tenés vos. Te agradezco, te agradezco mucho. la verdad, estás parada de libertad. Bueno, estamos a tonos. Ya se lo puso por al lejos y no por libertad. Borremos todo esto. No, la cuestión es que sale él y le hacen traspasar los distintos puertas de seguridad que hay hacia un lugar que también estaba muy bien custodiado que era donde hacíamos las entrevistas. Que en realidad es un lugar que creo que antiguamente, en realidad es un lugar de detención pero antes de que entrara, ¿no? Entonces, el tipo entra que ya estaba todo pactado y así, sin decir agua va, ya con violencia, entra diciendo ¿qué manda acá? Yo no voy a hacer ninguna entrevista. o sea, una cosa tremenda que en realidad, además era el pelado Marcelo Roldán. Claro. Que te lo decía y en ese contexto parece que fue mágico porque no lo filmaron los muchachos, mis amigos de contenidos que tanto los quiero y los queremos, pero aquellos, bueno, no sé, se dejaron llevar por la situación porque fue mágico que yo mismo me quisiera ver que fue como lo di vuelta al tipo, porque lo di vuelta al tipo. ¿Cómo lo convenciste? No sé. ¿No te acordás qué dijiste? No, mirá, recuerdo porque digo, la verdad es que lo puedo decir esto fríamente que era lo que le decía a todos y lo que le podía decir a cualquiera. Lo primero que le decía es yo no soy Canal 12, yo soy un funcionario de Canal 12. La gente en general tiene prejuicios de los medios, entonces yo, además yo le dije, yo tengo un contrato con Canal 12, yo ni siquiera soy funcionario específicamente para esta tarea. Y le dije la verdad, le dije, yo vengo acá a que vos hables lo que vos quieras decir. De eso se trata, abrite el micrófono y que vos digas lo que quieras decir y hablemos de tus cosas. Y vos ibas a preguntar también lo que quisieras. Sí, 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 claro, bueno, eso sí, a veces no se lo decís al tipo, pero se sabe que así es. Porque además yo siempre pienso que, como le dije ahí, sí, eso se lo dije a la calle, que yo tengo derecho a preguntar y el otro tiene derecho a no responder, eso es así siempre. ¿Te han pedido que no preguntes determinadas cosas? No, alguna vez me han pedido, no, no, alguna vez me han, sí, igual sí, mirá, ¿sabés quién? Liber Seregni. Mirá, eso es interesante. Cuando Liber Seregni abandonó la presidencia del Frente Amplio, yo tuve el placer de hacerle algunas de las tantas entrevistas, no tantas tampoco, pero unas cuantas entrevistas, por suerte que tuve el placer de hacerle al general Liber Seregni, y a él recién se había ido del Frente Amplio en una operación que en aquel momento todo el mundo hablaba de que Vázquez se había hecho del Frente Amplio a su medida, se hablaba de un Frente Amplio de traje, de desastre, perdón, desastre, un Frente Amplio desastre. Y la verdad es que yo quería preguntarle eso, quería preguntarle si él realmente se había bajado porque de alguna manera lo habían bajado del lugar de la presidencia, y él me pidió, específicamente Liber Seregni me pidió que no le preguntara eso, porque además realmente el motivo de la charla era el centro de estudios de él, y no eso. Y la verdad que eso si hicieron es la única concesión que se le dice y se le dice a Seregni porque era Seregni, porque si no, se lo hubiese preguntado igual y él no me lo hubiese contestado, insisto en esto, me parece que no es tan mal que uno tenga la osadía porque no creo que sea una osadía, pero cuando uno está en una entrevista como Abba, vos me podés preguntar lo que vos querés, yo capaz que no te contesto, pero yo no te puedo decir a vos, yo no creo en eso, no me preguntes de tal cosa, a mí me parece que no, que no corresponde, pero digo, no culpo a las personas que lo hacen, estoy hablando de que Seregni lo hizo, que me parece que era una llaga viva y que era una cosa que él no quería hablar y que creo que en este momento en que acabo de decir esto es tremendo, claro, histórica del Frente Amplio y estamos hablando si realmente lo rajaron o el tipo se fue, para la historia quedó como que el tipo dio un paso acostado y se fue, pero en aquel momento, a vos te quedaron dudas, no, a mí no, en aquel momento toda la prensa habló, reitero, la figura para que se acuerde la gente de un Frente Amplio hecho a la medida de Tabaré Vázquez, a los astres, eso se habló en el momento, no lo hablé, yo también lo hablé, por eso le quería preguntar, pero lo hablaron todos, no yo solo, pasa que ahora, muerto el hombre, con una difícil, elección por delante, con los miedos de la derrota, todo lo demás, parecería que bueno, esto podría contribuir a herir más sensibilidades que yo he sabido herir mucho y sabré seguir hiriendo a lo largo del tiempo, pero bueno, esa es la tarea de los periodistas cuando realmente son independientes, o sea, no tengo prendas, insisto, puedo efectivamente preguntar y muchos pueden no contestar. Está bueno, está bueno porque cuando uno elige a quien pregunta, también elige a quien no le pregunta y está en todo su derecho el preguntado a no responder los programas. Claro, vos decís, mirá, yo esto no te lo respondo, no tengo ganas de hablar de esto y listo, me parece barba, yo no me siento mal como periodista que pase eso. Hablaste de AM Libre y en AM Libre tenías un compañero de batalla ahí. Estuvimos juntos, yo tenía con el compañero de batalla. Alvarito Carvalho, que es compañero nuestro de aquí de la mañana, lo fuimos, bueno, lo fuimos, en un ardir de producción increíble lo fuimos a buscar hasta acá en el 5. acá atrás, lo vamos a buscar acá atrás para encontrar alguna anécdota tuya. Lo primero que tengo, Daniel, es como oyente escuchando en el subterráneo, en el Dorado FM, cuando todavía era un programa musical, antes que Daniel hiciera el quiebre ese de empezar a hacer una radio hablada y antes que nos diera la alegría de tener a un tipo como Petinati en los medios. De la época de trabajo con Daniel yo rescato varias historias, pero hay una, sobre todo, me parece que pinta lo que es un tipo que respeta al equipo de trabajo y que te valora independientemente de la inexperiencia que yo tenía en aquel momento. Cuando empezamos la segunda temporada y se van a hacer las fotos, digamos, de publicidad para el programa, mandan un fotógrafo del diario La República, al estudio de AM Libre, para que hiciera las fotos y el fotógrafo empieza a sacarle fotos a Daniel y se iba a ir. Y Daniel le dice, pero no le sacás fotos a Álvaro. El fotógrafo le dijo, bueno, que tenía solo orden de sacarle fotos a Daniel. Daniel dijo que yo era el co-conductor y que entonces a mí me tenía que poner una foto igual que la de él. El fotógrafo le dijo que no tenía orden y dijo, bueno, esto es muy fácil, avisarle a Fasano que salimos los dos en la foto o no hay publicidad de programa. Un tipo que tenía más de 20 años ya de radio y yo que hacía tres meses que estaba trabajando y efectivamente la segunda temporada no tuvimos publicidad porque Fasano no me quería mucho a mí, pero yo rescato el, o sea, ¿quién tiene el gesto que tuvo Daniel para conmigo? Entonces, después, ¿cómo no lo ibas a defender a capa y a espada? Adoro haber trabajado con él, aprendí un montón. Voy a decir dos mojones que me acuerdo periodísticos de Daniel. Uno, tuve la fortuna de estar al lado de él cuando Sara Méndez se encuentra a Simón. La primera entrevista que dio por radio se la dio Daniel, o sea, se la dio al programa, pero la dio porque Daniel venía siguiendo el tema y siempre lo había seguido con mucho respeto. Y después recuerdo cuando él trabajó en Canal 12 hizo una entrevista muy dura con Luis Alberto Lacalle, padre, digamos, del actual candidato del Partido Nacional y la nota fue tan dura y se fue sin saludar del piso diciendo que se había sentido muy maltratado y obviamente que hizo el ejercicio de llamar a la dirección de Canal 12 a quejarse por la entrevista que había tenido para que no la pasaran al aire. Cuando a Daniel le dijeron que no la iban a emitir, creo que es así, si no él me corrigirá, él avisó que tenía una copia porque se había tomado resguardo y se había hecho una copia del programa, entonces si no salía al aire por el canal la iba a difundir por la web. En definitiva, Canal 12 lo que resolvió fue pasar la entrevista para evitar exponerse a ser acusado de censura, pero la pasó sin publicidad. Interesante. Sí, no me acordaba del aviso eso, no me acordaba, mirá que bien, que bien que estuve, estuve bien, corresponde así de eso. ¿Tobor por la comunicación cuándo empezó? ¿Cuál es el primer recuerdo de radio que tenés? Hemos hablado muchas veces de la Lomir, por ejemplo, me acuerdo. Bueno, eso claro, pero después, pero realmente, claro, Montecarlo, mi vieja tenía Montecarlo mentiría todo el día y mi viejo Clarín, yo soy hijo de padres divorciados, pero cuando iba a la casa de mi viejo era Clarín todo el día y mi vieja era Montecarlo, Montecarlo y mi abuela con el folclore de noche también de las radios esas viejas y ahí ya entré a Inicio. ¿Y de los habladores de radio, digamos? Pero todo, lo escuché a todo, además yo después fui de Exista, se me antojó, y lo hacía, se me antojó y escuchaba Radio Pekín, raízimo, Radio Moscú, y escuchaba, buenísimo, la voz de América, buenísimo, la voz de Estados Unidos. Radio Néderla. Sí, Radio Néderla, todas esas, escuchaba todo, ah, me encantaba, estuve muchos años siendo de Exista, aunque parezca mentira, o sea, escuchando radio en onda corta, que a veces ni existe esto. Tengo una radio en onda corta, ¿no? Todo este punto, bueno, en aquel momento yo era fanático, siempre estuve, porque en realidad hay que ir más atrás, yo arranqué mi pasión por los libros, por el lenguaje y por la música, entonces siempre digo que por eso no sufro no haciendo radio, no sufro no haciendo televisión, porque digo, yo en realidad trabajo con el lenguaje, entonces en el formato que vaya, no sé, yo soy feliz posteando cosas en Facebook, me encanta, ¿te gustan mucho Neti, Bukowski, Filiberto Hernández, ¿no? sí, tira un hombre para hacerte un perfil para la gente. Soy un gran lector, no puedo decir lo mismo de escritor, pero soy un gran lector. ¿Qué estás diciendo ahora? Soy el mejor. En realidad estoy empezando, lo que tuve que parar por los otros labores y otras cosas, el de Saviano, cero, 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 que es, está bien lo que el tipo, bueno, no es ningún banana, ¿no? Roberto Saviano, el italiano que escribió Gomorra sobre la mafia y ahora escribió sobre la cocaína en el mundo y está muy interesante porque el tipo, primero que escribió muy bien y segundo que tenía mucha información, ¿no? Y es un tipo increíble, diría yo, ¿no? ¿Has hecho más de 3.000 entrevistas? Sí, sí, porque alguna vez llegamos a tratar de calcularlo un poco. Vos fijate que yo en el año 77 empecé en la 646 Radio América y ya ahí hacíamos entrevistas, ¿no? Es el año en que yo nací, así que tenés todo esto de trayectoria. Gracias por hacerme sentir tan joven como me siento en este momento. Bueno, está bien, está bien, bueno, es cierto, efectivamente tengo toda esa trayectoria, no luce tan bien con la tuya, mi trayectoria, pero este, no, ahí va, vos fijate que del año 77 hasta ahora, nunca paré porque realmente ahí hacíamos ya entrevistas, mirá, me acuerdo, ya a los 16 años escribía en una revista que era de López Domínguez, Alfonso López Domínguez que fue el manager de Totem, entre otros. ¿Ah, ya? Sí, sí, legendario Alfonso López Domínguez, tuve la suerte de conocer y me acuerdo que hice unas notas que una era Cacho de la Cruz, otra era Santiago Salas, el chileno, que cantaba en combo cama, Pero, ¿cómo no? Gran cantante. Jorge Vallejo. Gran cantante, gran cantante, que fue a la casa, una casa muy humilde, un tipo increíble, y Isidro Cristián, que ya ha finado, este, un gran conductor de otra época. ¿Cómo no? De todos los canales, en el 4 estuvo, y que no sé si estuvo en el 5, mira también. Entonces digo, sí, sí, hice seguramente arriba de 3.000 entrevistas, increíblemente. Supongo que si te vamos a elegir para hacer un programa de radio, un programa que tenga entrevistas. Vuelvo a lo mismo, que, y más ahora, digo, en este país que hay números que asustan, las pruebas PISA, los problemas de lectoescritura de los chiquilines, los problemas de lectoescritura de los maestros, o sea, los aspirantes a maestros, el 30% de los aspirantes a maestros en Uruguay tiene, o sea, los maestros tienen problemas de lectoescritura. ¿Qué dejamos? Lo que le van a enseñar. La verdad es que, para mí, el tema está en conversar, porque siempre es así. Vas a hacer una noticia y tiene que arrancar con un periodista que va y le pregunta al otro, ¿qué pasó? Y el tipo va y le, y entonces, ¿vos cómo le preguntás qué pasó? Para mí la entrevista siempre es algo fundamental, ¿no? Y efectivamente, creo que también lo que uno hace, como estamos haciendo ahora, que es charlando entre nosotros, cuando vos estás solo en la radio, estás charlando efectivamente con el tipo que te escucha. Por supuesto. De repente no te contesto, te llama por teléfono, te deja un mensaje, que eso es la interacción, ahora podés hacer cualquier cosa, de repente con internet. Pero en aquel momento, digo, el tema era ese, y yo siempre lo miré así, o sea, cuando hice radio, nunca pensé en la gente que me escuchaba. Yo me refería a uno, a ese que está escuchando, o a esa, ¿no? Quiero decirlo en general, ¿no? Claro. Hombre o mujer. Y que te contestar, ¿no? Sí, le pedimos a Alvarito que te hiciera una pregunta, algo que quedó ahí medio pendiente, vamos a ver qué dice. A ver, Daniel, te voy a tirar una serie de preguntas. La primera es si seguís tomando más de dos litros de Coca-Cola por día. La segunda es si seguís considerando que la mejor línea media de Uruguay es Quiroga, Felisberto y Ionetti. Y la tercera es si a esta altura considerás que estás proscripto de los medios. El Talibán siempre corta. Te lo fue endulzando, ¿no? El Talibán es ahí va. Es decisivo también. Sí, sí. Bueno, por eso trabajé con él, me encanta. Por cómo va a ver, ¿en qué orden quieren? ¿Cómo quieras vos? ¿Cómo era? ¿Dos litros de Coca-Cola por día? No más. ¿No? No, no más. Bien. ¿La línea media de Uruguay? La línea media, sí. Se pueden agregar algunos volantes más, ¿no? Pero digo, sí, sí, claro. Mirá, ahora hizo fecha también, hizo fecha de 10 años de la muerte de Mario Lebrero. Sí. No sé si le dieron tantabolo, ¿no? Pero digo, tipo bárbaro. Leí algunas cosas, picotíes, pero... Un referente para toda una generación. Sí, realmente fue rabidísimo. Además, yo conocí a Lizán, que era el que le hacía los dibujos cuando él filmaba a Barlota. Lo conocí en Buenos Aires en el año 84, que yo viví todo el año 84, que fue maravilloso. Y entre las cosas maravillosas que me pasaron, me pasaron a conocer personalmente a Lizán, que es un dibujante, para mí es un ídolo, ¿no? Y había trabajado con el lebrero. Y eran unos capos. Un tipo, un capo. Ese también podría estar, podrían haber muchos. Pero bueno, claro, los que acaba de nombrar son brutales. Y proscripto no... Es lo que decíamos ahí al principio. O sea, a mí me gusta utilizar esa palabra. Yo qué sé, no sé. Que la gente piense a qué nombre ponerle a esto. Te insisto, si esto realmente es por plata y es un negocio, yo creo que lo hago bien. Creo que he tenido una trayectoria en la cual demuestro estar capacitado para hacerlo en forma correcta. Y evidentemente, la cantidad de escuchas, si te digo que todos los programas me dieron y me liberaron en audiencia, significa que los escuchas están. Entonces, bueno, la explicación no está en ninguna de esas cosas que hablamos. Tiene que estar en otro lado. No puede ser una casualidad. Y no es un tema ni de dinero, ni de imposibilidad. Aunque, de todas maneras, que conté para los récords que fui llamado a alguna que otra vez para tener distintas charlas. Pero nunca han pasado... Acercamiento. Sí, nunca han pasado. A mí ya me extraña eso también. Porque uno dice, ¿para qué tanto acercamiento si nada se concreta? Entonces ya no sabés que... También es medio paranoico ya en eso y terminás pensando porque... No te cierras eso. Pasa el tiempo y siempre como que te están preguntando ¿qué quieren saber? ¿Cuánto cobro? ¿Por cuánto iría? ¿Por cuánto no iría? No lo entiendo. Antes de irnos a la pausa, quiero que me cuentes un poco los asados. ¿Sos buen asador? Era. ¿Por qué dejaste al asar? Por el precio de la carne. Todos los uruguayos sabemos por qué dejamos hacer los asados. ¿Qué pasó con la mamá de Fabio que te fue a golpear la puerta de tu casa? ¿Qué le hiciste a mi hijo que fue a un asado y volvió completamente pelado? Tremendo, tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, la despedida de soltero se me fue la tijera. Se me fue la tijera. Se fue del corte, digamos, hablando de asado. Pobre, Fabio. Sí, sí, sí. Lo mataron, lo maté, lo maté. Además lo maté. Es un amigo. Es un gran amigo. Pero estas cosas que hacían con ese chiquilín, la verdad que lo liquidé a tal mundo y se tuvo que pelar. Pero además el tipo se había pelado. Uno decía, ah, se peló. Sí, sí, se peló. Pero la tijera tenía tanto corte que yo creo que no le arranqué la cabeza de casualidad que el tipo pelado a ras, no como estoy yo ahora, bien al ras, se le notaba la línea blanca donde le había dado los tijeretazos. O sea, no lo corté porque... Fue con saña. No, no, no fue con saña. Fue con cosas de jóvenes que, bueno, el tipo se casaba en una alegría bárbara. La verdad que la pasamos bárbara. Porque la madre me quería matar. Pero Dios, como yo, bueno, tengo por acá la pregunta de la gente. Es de Mauro y dice así, si mañana empezaras un nuevo programa de radio, ¿cuáles serían los tres primeros entrevistados que invitarías y cuál sería la primera pregunta que le harías a cada uno de ellos? Uh, es difícil. Ah, no, esto había que mandarlo de deberes esto. Lo matamos. Deberes para pensarlo. Hay muchos montones de entrevistas. Yo siempre digo, ahora tengo que entrevistar a Rada, al Fato. Yo soy un tipo, por ejemplo, les entrevistaría toda mi vida. Estaría entrevistando a Rubén Rada, a Hugo Fatoruzo, siempre. ¿Ya los has entrevistado? Sí, sí, los seguiré entrevistando. Yo te digo que ahora mismo tengo que, estamos armando un DVD para el del disco Historias de la Manoa Carrero y como tocando todos esos monstruos y ahí voy y otra vez hacerle notas que yo ya le hice. Y eso, por ejemplo, serían dos invitados seguros, ¿no? Y después seguramente algún escritor. Ya te digo. ¿Y alguien que nunca se has entrevistado? Que me hubiese quedado con las ganas. Puede ser un extranjero. Otra cosa es que la otra vez pensé, dije, ¿con quién me quedé con las ganas? Porque me he quedado con pocas ganas de entrevistar gente, pero digo, me he quedado, bueno, ahora no se me viene a la mente, pero me he quedado, sí, con notas que no he podido hacer. A Onetti. Bueno, digo, de las imposibles, o sea, para atrás, de las imposibles millones tengo, sí, esa sería una y todas y sigue la lista, ¿no? Pero no, el otro día estaba pensando, sí, que había alguien que había entrevistado, pero ahora no recuerdo, no se me viene a la mente a quién no pude entrevistar y me quedó como el debe. Una que me sí me quedó el debe, que vale la pena decirlo, que la trancaron y yo estaba listo para hacérsela, para salir para Canal 12, para el primer ciclo de Ciudad Oculta de las cárceles, era a Pablo Boncales. Ah, mirá. Y hubiese sido una excelente, primero, no lo digo por mí, por el tipo, por la historia y porque además yo tenía todo el legajo y me lo había estudiado de peda pá y iba a ser una linda y la verdad, ¿ves? Esa es una cosa que me arrepiento y ahora me acordé a quién quería entrevistar. Yo estuve para entrevistar a Luca Prodan, que es mi ídolo máximo y me caé. ¿Por qué? Me caé. O sea, ¿tenías la oportunidad y no le hiciste? estaba ahí, fue en el Montevideo Rock, estaba ahí, además después se murió, o sea, una cosa realmente todo mal y el otro día ahora me hiciste acordar y yo decía, ¿qué fue lo que realmente me arrepiento de haber sido nabo de no haberlo hecho yo? Porque lo podía haber hecho yo y digo, el tipo estuvo ahí y yo como un tarado con el grabador cuando estaba acá y lo miraba y digo, ahora le digo, ahora no le digo, ahora le digo, ahora le digo, eso, bueno, no, no lo entrevisté. Y a Pablo Boncales ¿cuál hubiera sido la primera pregunta? Pablo Boncales es todo y lo que todos le oí, lo que todo el Uruguay le pregunta, ¿a quién no mató en realidad? ¿a quién no mató en realidad? Que ya sabemos a quién no mató en realidad. Y eso abre la pregunta de quién es el asesino y quién es el asesino de esa mujer que no era él. Y además es un caso que en realidad está muy contaminado en ese caso. El caso de Boncales que me había dicho todo que sí pero él estaba tramitando una posible salida ante la OEA y evidentemente no está mal la decisión que tomó de no revolver el caso con un tipo que además iba a ser incisivo que tenía fama de incisivo que le iba a revolver el caso siendo que estaba pidiendo una libertad. Pero a mí me mató porque efectivamente no, ahí tenés ese tema y además la causa está contaminada porque hay unos policías que fueron los que tomaron declaración a él que después terminaron encarcelados que le plantaron víctimas. Son teorías también. Él de hecho está condenado y pido todo el respeto a las familias respectivas cuando uno habla de este tipo de cosas porque uno no hace más que tener la información de la que pone el juez y trazar hipótesis que no tienen por qué necesariamente ser correctas. Ahora no te diría pero yo en ese momento tenía realmente el caso estudiado punto por punto y te puedo asegurar que la mayoría de los crímenes que se le han imputado seguro, seguro a Andrea de Castro lamentablemente que conozco al padre que tuve el gusto de conocerlo quedó muy sufrido evidentemente una pérdida tan tremenda tan increíble eso sí te puedo decir por ejemplo yo como periodista que estuve acercado al caso de que él es responsable de la muerte de Andrea de Castro el resto ya hay que estudiarlo ya hay que estudiarlo en el momento que van a parar malusas se matan con todo y de acá me suicido compran el libro y la luz pagamos todo y páfate a morir bueno y ahora viene la parte pregunta llega el momento más aterrador de la televisión con su momento incómodo con su pregunta incómoda y con toda esa guarancada que nadie entiende bueno Figares te dice por lo menos simpático para hacer preguntas tranqui por favor vamos a respetar a un tipo con la trayectoria de Figares lo mandó el cuque que además no 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 que además es un referente en cuanto a sabiduría musical el hombre no solamente sino que participó del videoclip candombe de la guana de níquel ha viajado muchas veces a Argentina y a Brasil para ver espectáculos de primer nivel y yo le quería preguntar clave de candombe podemos hacer un segundito Figares bien bastante bien pues resulta que el señor Figares concurría mucho al boliche el ciudadano y hubo una noche que había un conjunto cubano muy pero muy prestigioso muy pero muy prestigioso tremendo se arruiné la noche que el señor Figares estaba convencido en enseñarle candombe y convencido en enseñarle candombe y convencido en enseñarle candombe después de haberse copeteado 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 le quería seguir enseñando candombe hasta que al final le dijeron ya sabemos ya sabemos más o menos como es para sacárselo de encima pero no no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso eso fue tremendo de eso porque yo creo que es más ribot que era el tipo del que estamos hablando y los cubanos postillos el tipo ese que tocó con John Song con todo el mundo es un fenómeno yo creo que me debe recordar no por mi nombre ni nada pero decía hubo allá en un país un rompepelotas impresionante y era yo fui yo que en realidad los amaba los tipos pero evidentemente copeteado sí tremendo candombe pero me gustaría hablar del tránsito justo da la casualidad que en el día de hoy llegó quejándose también por el tránsito por lo caótico que es a veces la ciudad de Montevideo para tomarse un taxi para tomarse un bondi pero no siempre el señor Figares se movió por la ciudad de esa manera es muy pero muy recordado un auto que tuvo él nada más ni nada menos que un fitito lindo auto el fitito que lindo que hermoso primer auto el fitito para aprender a moverse por la ciudad para ir a algún lado con el fitito pero ese fitito tenía algo muy particular los días de lluvia los días de lluvia ese fitito a diferencia de los autos normales no tenía un limpia para brisas convencional por decirlo de alguna manera ¿cómo era ese limpia para brisas? ¿cómo era ese limpia para brisas? señor Daniel Figares potatoes potatoes ¿eh? potatoes ¿qué significa? se corta la papa cuando vos no tenés limpia para brisas se corta una papa una papa una papa un tubérculo un tubérculo yo incluso portaba mi propia papa en el auto ¿tabas papas en la gaveta? sí, sí claro efectivamente parecía como un almacén pero era el auto el interior del auto se llamaba como un casillero y efectivamente vos la cortás y ese juguito de la papa que es el amidón lo pasás esto puede salir porque a alguno le puede pasar y te agarra una tormenta y la verdad que es mágico porque por más que arrecie la tormenta vos le pasás y eso provoca como una pátina el juguito ese de la papa sobre el vidrio y vos ves perfecto puede venir un tsunami de frente que te ahogarás lo que pasa que era otra época que era como las otras ahora que los de afuera ya el tipo le hace pip pip y le contesta se le prende le estaciona solo en aquel momento lo teníamos que empujar abrirle la tapa ponerle una bolsa al distribuidor para que no se te mojara del agua ojo que yo el de Fernando lo he empujado no, no remolacha no vas a ver nada eso si querías polarizado si lo hacíamos que maravilla lo polarizamos con remolacha no, no eso no se inventa así que la papa rinde papa si rinde si es un viejo truco la verdad que rinde en serio y puede salvar a más de uno en una tormenta jodida porque realmente es fantástico además de el hecho ese que te hace patinar o sea por más fuerte que llueva no tiene problemas para la visión y no vamos a decir que esa misma papa después la usaba para hacer puré no, no vamos a dejar la puré no, no, no un placer ya está y entonces el sañez obvio querido ponía fritas era dos en uno me arreglaba el tema del vidrio y también la comida Daniel un gustazo tenerte por acá tenemos la mascota del programa del vivero para que te lleves a tu casa además esto es como que no tenés que dedicarte mucho no, no es para mí cada tanto unas gotitas de agua por eso es para mí porque yo cualquier otra cosa seguramente no prosperaría pero esto va a prosperar esto va a prosperar por eso Gracias. 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 Gracias.